Tengo derecho y porque el pan no se ha encarnado. No se me eriza la piedra, no se ha trastecido. No se tiro de mi tierra esta locura sintomática. Es buena práctica para hacer el servicio para el inicio. Cuidarme los discos del caitejo, subarme los tres bolos de consejo. Fui por consejo me ilusión a la catequese. El portillano, los crucifios, las repos y que existen. El crucifijo es el meollo y el cura criollo. sigo costando cani, y dando nombreshabistas y te coro. Sigue escribiendo ventada esperando el águila que incite sus oros. Quirombo, mocambo, en la nación del idioma ha refugiado en un Quirombo, vocambo. A su noción del Estado le ha recbalado mi Quirombo, mocambo. Quirombo, bocambo, Quirombo, bocambo. En la nación del idioma ha refugiado en un Quirombo, mocambo. A su noción del Estado le ha recbalado mi Quirombo, mocambo. Quirombo, bocambo. ¿Qué es lo que sigue? 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 ¿Qué es lo que sigue?